Trabajamos aquí en México Así se trabaja el azúcar Del campo a la fábrica Y de la fábrica al embolsado y al envasado y de ahí Se lleva hasta sus casas Así es el proceso de la caña de azúcar A esto se le llama un carro doble con full Vean la caña de azúcar Vean la caña de azúcar Y de 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 la caña Y de la caña Y de la caña El chófer se anda apenas dando de alta. Vean el mecanismo de la máquina. El chófer se anda dando de alta. Para México, para todo el mundo, señores. Noni, 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 noni.